En este Evangelio hay también otro anuncio que debería dejarnos completamente sorprendidos. El Hijo de Dios, el Verbo, se hizo hombre y vino a vivir con nosotros, los traidores. Porque el poder de ser hijos de Dios con abundancia de gracia es un regalo para ser distribuido, para que llegue a todos los rincones que están a oscuras. El Señor está con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio junto a Dios. Por medio de Él se hizo todo, y sin Él no se hizo nada de cuanto se ha hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no lo recibió. El Verbo era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre, viniendo al mundo. En el mundo estaba, el mundo se hizo por medio de Él, y el mundo no lo conoció. Vino a su casa, y los suyos no lo recibieron. Pero a cuantos lo recibieron, les dio poder de ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Estos no han nacido de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de varón, sino que han nacido de Dios. Y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Palabra del Señor. Palabra del Señor. El fragmento del Evangelio que hemos leído hoy, es uno de los más densos que hay. San Juan comienza su Evangelio con este magnífico prólogo, pero que al mismo tiempo tiene un lenguaje un poco difícil. Nos viene a decir esto. Este libro que ahora comienza, quiere hablar de Jesús. Pero no podemos empezar a hablar de Jesús, con su nacimiento, como lo haríamos con cualquier otro hombre. Para hablar de Jesús, debemos remontarnos mucho antes, hasta el principio de los tiempos. Antes de que todo existiera, Él ya existía. No vamos a hablar solo de un gran hombre. Vamos a hablar del mismo Dios hecho hombre. Ya desde los primeros tiempos de la vida terrenal de Jesús, salieron grupos de gentes que admiraban mucho a Jesús por sus obras y sus palabras, llenas de sabiduría, pero que no admitían la condición divina de Jesús. Lo reducían a un gran hombre, a un gran maestro. Esta forma de ver a Jesús, reductiva y engañosa, ha existido siempre, también en nuestros días. Hay bastante gente que lo consideran así. Un gran hombre, pero no Dios. Pues bien, Juan, al inicio de su evangelio, quiere dejar claro que no, que Él no habla solo de un gran hombre. Que Él habla del mismo Dios hecho hombre. De aquel que ha creado los cielos y la tierra. De aquel que nadie es capaz de conocer, porque escapa a nuestra capacidad de conocer. Nosotros hemos oído muchas veces este anuncio del misterio de Dios hecho hombre. Somos cristianos y vamos a misa. Quizás lo hemos oído tantas veces que ya no nos damos cuenta de lo que estamos diciendo. Necesitamos la gracia de volver a admirarnos como si fuera la primera vez que lo oímos. Salir de mis cosas, mirar hacia arriba y pensar quién es Dios. Todo poderoso y eterno. ¿Y quién es el hombre? ¿Quién soy yo delante de tanta grandeza? ¿Esto puede ayudarnos a situarnos delante de Dios? En este evangelio hay también otro anuncio que debería dejarnos completamente sorprendidos. A todos los que lo han recibido, a los que creen en su nombre, les concede poder ser hijos de Dios. Es decir, el Hijo de Dios se hace hombre para convertir al hombre en Hijo de Dios. Y cuando habla del hombre no habla de un concepto, está hablando también de mí y de cada una de las personas humanas de carne y huesos. Si todo esto es verdad, ¿quién soy yo? ¿A qué viene tanta generosidad conmigo? Yo no he hecho ni puedo hacer nada para merecer la atención de Dios. Y me encuentro abrumado por un amor que me parece una locura, fuera de toda medida. Más bien, lo que yo he hecho ha sido resistirme. Como dice el evangelio de hoy, ha venido a su casa y los suyos no le han acogido. La historia es sorprendente. El mundo se quedó a oscuras por el pecado de los hombres. Ante esta situación de traición humana, la respuesta de Dios es de pura misericordia. El Hijo de Dios, el Verbo, se hizo hombre y vino a vivir con nosotros, los traidores. Y a pesar de tanta misericordia, los traidores le volvemos a rechazar. O al menos una buena parte de ellos. Las palabras que utiliza San Juan son muy significativas. Habla de la luz y las tinieblas. Lo entendemos bien porque forma parte de nuestra experiencia diaria. Todos los días sale el sol. La oscuridad de la noche se desvanece. Y mira por donde la oscuridad resulta que no tiene ninguna consistencia. Resulta que la oscuridad no es otra cosa que la ausencia de luz. También hay otra fuente de oscuridad que es ponerse de espaldas a la luz, como hace la Tierra durante la noche. Esta es una realidad importante de entender. Lo que hay entre la luz y las tinieblas no deberíamos verlo como una lucha real. Porque uno de los supuestos luchadores, las tinieblas, no son nada consistente. La oscuridad está simplemente vacía. Esto no significa que nuestra experiencia de la oscuridad, del mal, no sea una realidad. Lo es. Y es una realidad muy dolorosa. Y que deja consecuencias muy indeseables. Pero lo que en realidad nos hace daño es la ausencia del bien, del bien para el que hemos sido creados. Cuando me falta la luz me convierto en ciego. Y mientras la oscuridad es inconsistente y vacía, la luz está llena de contenido. San Juan lo dice así. De la abundancia de su plenitud, todos nosotros hemos recibido gracia sobre gracia. Esto es orientador, porque nuestra vida de cristianos tiene sentido cuando se dedica a buscar el bien. No se trata solo de evitar el mal, sino sobre todo de hacer el bien, el mayor bien posible. La pregunta acertada es, ¿a quién alumbra mi luz? ¿A quién podría alumbrar más mi luz? Porque el poder de ser hijos de Dios con la abundancia de gracia es un regalo para ser distribuido, para que llegue a todos los rincones que están a oscuras. No se enciende una luz para esconderla, sino para que ilumine lo máximo posible. Hay algunos planteamientos vitales que no cuadran con las gracias recibidas por un cristiano. Expresiones como, vive y deja vivir. Otra, yo no hago daño a nadie. Son planteamientos vacíos. Los planteamientos que nacen de la abundancia de la gracia son más bien, ¿qué puedo aportar yo a mis hermanos? ¿Qué puedo aportar yo a la familia, a la iglesia, a la sociedad? Y si la respuesta fuera que no me veo con capacidad de aportar a esa cosa, entonces es que no he llegado a entender casi nada de lo que Dios me está diciendo hoy. Volvemos a leer. A todos los que le han recibido, a los que creen en su nombre, les concede poder ser hijos de Dios. Y en la segunda lectura hemos leído, nos ha bendecido en la persona de Cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Personalmente, yo no soy gran cosa, pero todo lo que Dios me da en Jesús tiene un valor incalculable. Es la mayor riqueza que existe, su amor, y yo lo he recibido para darlo. Pidamos a María que nos ayude a apreciar el valor que tienen las maravillas que Dios hace y todavía quiere hacer más en cada uno de nosotros para darlas a los hermanos, que así sea. Oremos. Humildemente te pedimos, Señor y Dios nuestro, que la eficacia de este sacramento nos purifique de nuestros pecados y dé cumplimiento a nuestros buenos deseos. Por Jesucristo nuestro Señor. Muy bien, como ya sabéis, especialmente los más pequeños, este jueves es el Día de Reyes. Es lo que se llama la Epifanía, es una fiesta de precepto, por lo tanto, el jueves tendremos misa a las diez y a las doce, y el miércoles, la de vigilia, a las siete y media de la tarde. También hay en la mesa, hay libros, hay cruces, que puede ser que los reyes magos se lleven algunos como regalo de reyes en sus casas. Pero esto ya dependerá de la carta que se haya hecho a los reyes, pero ahí hay material, digamos, que los reyes pueden utilizar para llevar a sus casas. Y luego también al salir, pues os darán un folleto, bueno, los que no lo tengáis, un folleto informativo con todas las actividades que hacemos aquí en la parroquia. El Señor esté con vosotros, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz.